Y esta es una noticia lamentable. Un joven perdió la vida cuando viajaba en la parte superior de un tractocamión. El hecho se registró en la doble calzada Buga-Tuluá. Dos jóvenes abordaron la parte superior de un contenedor transportado por un tractocamión. El accidente se presentó a la altura del paso elevado, conocido como lechugas. Por ese sector se desplazaban esas personas, quienes habían abordado tractocamión en Palmira y se dirigían a Bogotá a ver a su equipo que juega hoy lunes. La víctima mortal de este hecho fue identificada como Cristian Felipe Valdés, de 23 años, natural de Palmira. Este joven falleció en el lugar de los hechos. El acompañante del oxiso sufrió un trauma cráneo encefálico severo y se encuentra en un centro asistencial en el municipio de Buga.